¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Alberto Lizárraga de Banda Pioneros, representante. Quiero darle las gracias al pueblo de Puchitepec, a toda la mayordomía. Esperemos que pronto nos volvamos a ver las caras por aquí, que nuestra música sea de su completo agrado. Aquí está mi compañero. ¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Paulo Ortega y soy vocalista de Banda Pioneros. Y muchísimas gracias al pueblo de Puchitepec por invitarnos a estas bonitas fiestas. Y esperemos que próximamente nos vuelvan a invitar y que nuestra música y nuestro canto sea de su completo agrado. ¡Hola! ¿Qué tal? También soy vocalista de Banda Pioneros. Vamos a estar hoy en la noche con Banda Carnaval, también de Mazatlán, Sintalón. Y esperemos que disfruten de sus fiestas. Muchas gracias por la invitación. ¡Gracias, pueblo bonito! ¡Hola! ¿Qué tal? Somos amigos de Banda Pioneros. Estamos desde Puchitepec, Estado de México, celebrando las fiestas del patrón de las sabidías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!